Franco Armani nació el 16 de octubre de 1986 en Casilda, una localidad del sur de la provincia de Santa Fe, ubicada en Argentina. Franco se formó en Central Córdoba de Rosario y luego pasó a la juvenil y estudiante de La Plata. En 2007, a la edad de 20 años, Armani aún seguía sin debutar en la primera del Pincha, y así se fue cedido a Ferro en donde hizo su debut oficial. Pero en la Locomotora del Oeste tan solo disputó dos partidos en total, y es así como para la temporada 2008-2009 es fichado por Deportivo Merlo, pero en el primer año no tuvo la continuidad esperada, atajando en tan solo dos partidos, aún así consiguió el ascenso a la primera vez nacional. Pero llegó a la temporada 2009-2010, la temporada de su consolidación, obteniendo la titularidad en el club, periodo en el cual atajó 37 partidos. A mitad del año 2010, el Club Atlético Nacional de Medellín se enfrentó a un amistoso Deportivo Merlo. Ese día, Armani se lució y tras el partido, la directiva del cuadro verdolaga se pusieron en contacto para ficharlo. Franco empezaba así su primera experiencia internacional a la edad de 23 años, aunque no fue como él esperaba al principio, ya que no llegó para ser titular y ni siquiera suplente. Para Colombia en el 2010, en junio del 2010, yo no llegué como un refuerzo, la verdad no llegué como un refuerzo de categoría porque es una realidad, a mí no me conocía nadie en Colombia, ni en Argentina, porque venía, llegué, tenía cuatro arqueros más por encima mío, me tocó esperar. Hizo su debut oficial el 22 de septiembre de 2010, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. Ese día, el verde derrotó 5-1 a Itabuidita Aires, hoy Águilas Dorada de Rionegro. El club terminaría 5-5. La llave se definiría con lanzamientos desde el punto penal, en donde Franco no atajaría ninguno. Al final, fue clasificación para el equipo dorado. En el resto del año, jugaría tan solo dos partidos más, destacándose la derrota 3-0 ante el Deportes Tolima. Para el año 2011, Armani tomó un poco más de protagonismo, siendo el arquero titular del club en la Copa Colombia, en la que atajó 16 partidos. En el primer semestre de ese año, se coronaría como campeón de Colombia, después de que Nacional derrotará por penales a la equidad seguros, teniendo al también arquero argentino Gastón Pesuti como gran figura. En ese torneo, Armani atajó 3 partidos. Para el segundo semestre, atajaría otros 5 partidos más por liga. Tras haber sido campeón de Colombia durante el primer semestre de 2011, Nacional se clasificó a la Copa Libertadores del 2012. En la que Armani, más allá de estar inscrito, no disputó ni un solo partido, debido a que Santiago Escobar, técnico en ese momento, depositó toda la confianza en Pesuti para las Libertadores y la Liga. Sin embargo, seguía siendo el arquero titular de la Copa Colombia y finalizaría el primer semestre del año con 11 partidos disputados. Para el segundo semestre del 2012, habría un cambio de director técnico en el club. Tras la salida de Santiago Escobar, Juan Carlos Osorio asumía como nuevo DT. Franco no estaba contento con los minutos que había gozado durante sus dos años en el equipo paisa, y ya estaba todo encaminado para su vuelta a Deportivo Merlo. Y más aún, si le sumamos la llegada del joven arquero Cristian Bonilla. La idea mía es volver a Deportivo Merlo, que estaba esa posibilidad de vuelta, y me quería volver, me quería volver a tener continuidad. El segundo semestre iniciaba con la Superliga, torno que disputan los campeones de las dos ligas del año anterior, en este caso, Atlético Nacional y el Junior de Arranquilla. El partido de ida se disputaba en el Estadio Metropolitano. Gastón Pesuti se lesionaba a los 11 minutos, lo que permitía el ingreso a Armani. Pero en ese mismo partido, sufre la ruptura de ligamentos cruzados, lo que ocasiona que se pierda el resto de la temporada y se frustre su vuelta a Argentina. A pesar de las lesiones de sus arqueros, el club conseguirá la Superliga y, posteriormente, su primera Copa Colombia. En el 2013, Gastón Pesuti abandonará el Nacional para irse a jugar a Rosario Central de Argentina. En su lugar, el club contrataría a Luis Neco Martínez, que ya había estado bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio en el Once Caltas. Armani regresó a las canchas en la última fecha del Todos contra Todos ante el Cúcuta Deportivo, partido en el cual atajaría un penal. Este arrendimiento, sumado a la irregularidad de Martínez, llevaría a Franco a ser titular en los cuadrangulares y, posteriormente, proclamarse campeón de liga, derrotando en la final a Independiente Santa Fe. Para el segundo semestre, Nacional disputaba la Copa Sudamericana, primer torneo internacional para Franco. El 2 de octubre, y ante el Deportivo Independiente Medellín, alcanzó un récord de 1.046 minutos sin encajar gol, sumando 12 partidos, repartidos entre el torneo Apertura, la Copa Colombia, el torneo Clausura y la Copa Sudamericana. El 17 de noviembre, y ante Millonarios, Nacional se coronaba campeón de la Copa Colombia. En la final, Armani fue suplente. El 15 de diciembre, Nacional ganaba el bicampeonato de liga y su número 13 en total al derrotar al Deportivo Cali en la final, por un global de 2-0, también siendo suplente de Neco Martínez en ambos partidos. El inicio del 2014 fue con la Superliga disputada entre los mismos equipos de la última final, Atlético Nacional y Deportivo Cali. Franco atajaría el partido de ida jugado en el Pascual Guerrero, que perderían 2-1. En la vuelta, el titular sería Neco Martínez, victoria 1-0 de los paisas, pero victoria de los azucareros 4-3 por penales gracias a un inmenso Farid Mondragón. Martínez era el titular del equipo en la Copa Libertadores de ese año, pero luego de actuaciones irregulares, Franco será titular a partir de la fecha 4, cuando el conjunto colombiano se enfrentase al Nacional de Uruguay, siendo esta su primera participación en este torneo. Franco acumuló buenas actuaciones como en la última fecha de la fase de grupos en la victoria en Argentina 1-3 ante Newell Solboys. Gracias a la victoria entre el victor argentino, el verde se clasificaba a los octavos de final en donde enfrentaría al campeón defensor, Atlético Mineiro de Ronaldinho. Armani fue fundamental, sobre todo en la vuelta. Al final, fue victoria del equipo paisa, 2-1 en el global. En los cuartos, lo esperaría el sorprendente defensor Sporting de Uruguay, que los eliminaría con un global de 3-0. Simultáneamente, Nacional estaba en semis de la liga colombiana, en donde eliminarían a Santa Fe y los esperaría Junior en la final. El 21 de mayo, Nacional se coronaría como tricampeón del fútbol colombiano, conquistando su decimocuarta liga ante el Junior de Arranquilla, tras superarlo en penales 4-2, con un Armani inspiradísimo atajando dos en la tanda. El 16 de octubre de ese año, por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana ante el Victoria de Brasil, Franco jugaba su partido número 100 en la institución. En los cuartos de final, superarían a Universidad César Vallejo de Perú, y en semis, les tocaba ante el gigante Sao Paulo. Tras la victoria 1-0 en la ida disputada en Medellín, y la derrota por el mismo marcador en el Estadio Morumbí, todo se definía desde el punto penal. Con un Armani salvador, atajando dos penales y dándole el paso a la final continental al conjunto verdolada. En la final lo esperaba el rear play de un recién llegado Marcelo Gallardo. La ida a jugar en Medellín terminaría 1-1. Armani no pudo hacer nada ante el golazo millonario, obra de Leonardo Pisculici. La vuelta disputada en el Estadio Monumental tuvo a un gran Franco Armani, hasta que la banda cruzada en el segundo tiempo se puso adelante por medio de dos goles similares. Tiros de esquina y primero mercado, y luego Pesela, ponían el definitivo 2-0, dejando al verde a las puertas de la gloria continental. El primer semestre del 2015 no fue el mejor ni para Armani ni para Nacional en general. En la liga, ingresaron a los cuadrangulares como sextos y fueron eliminados por el Deportivo Cali, que posteriormente fue el campeón. Por Copa Libertadores, pasaron primeros en el grupo 7, compartido con Estudiantes de La Plata, Libertad de Paraguay y Barcelona de Ecuador. Pero en octavo de final, caería eliminado ante el Emelec de Ecuador. En el segundo semestre, otra vez gritaría campeón, al ganarle nuevamente al Junior de Arranquilla a la final, y otra vez atajando dos penales en la tanda. El verde conseguía su estrella número 15. Lo especial de este título fue que en las semifinales eliminaron a su rival de toda la vida, al Deportivo Independiente Medellín. Inició el 2016, uno de los mejores años en la carrera deportiva del arquero ex Deportivo Merlo. Nacional, iniciaba el año siendo campeón, tras aplastar en la Superliga al Deportivo Cali con un global de 5-0. En el ámbito internacional, el verdolaga hace una fase de grupos de Copa Libertadores casi perfecta, ganando 5 y empatando 1, pasando primero el grupo 4, que compartía con Huracán de Argentina, Peñarol de Uruguay y Sporting Cristal de Perú. En octavos de final, su rival sería nuevamente Huracán de Argentina, y tras un empatación en Buenos Aires, Nacional sacaría la vuelta adelante con un 4-2 y clasificación a cuartos de final. Llegaron los cuartos de final, otro argentino en el camino, esta vez el Rosario Central de Eduardo el Chacho Coudet. El partido de ida, jugado en el Gigante Arroyito, Central fue ampliamente superior, logrando una victoria 1-0, que no fue más gracias a Armani, quien nos regaló una de las mejores atajadas en la historia de la Libertadores, una triple atajada, primero a Montoya, luego a Marco Ruben, y finalmente de nuevo a Montoya. Con el resultado en contra, Nacional el caró el partido de vuelta con la ilusión de poder remontar, aunque Central ha ampliado su ventaja rápidamente. Al minuto 9 del final, Ruben ponía el 2-0 global. Armani salvó en varias ocasiones su arco en ese primer tiempo, pero Nacional con su mística lo daría vuelta sobre el final y sellaría su pase a Semis. En el medio de todo esto, surgió el rumor de que River Play estaba tras los pasos del guardameta argentino, luego de que Marcelo Barovero abandonara el club. Armani amplió su vínculo por tres años más con Nacional, lo que generó molestias en el conjunto millonario. Tanto Andrés D'Alessandro, en ese momento jugador de River, como Rodolfo Donofro, presidente del club, dispararon en contra del Cacindense. Pero a Armani poco le importó, y tras el parón de mitad de año, en Semis le tocaba a un viejo conocido, Sao Paulo, su rival justamente en la Semis de Sudamericana dos años atrás. Nacional se había hecho con un nuevo fichaje, el delantero Miguel Ángel Borja, que fue el encargado de definir la serie, marcando dos goles en cada partido, global de 4-1 y clasificación a la gran final de la Copa Libertadores. En la gran final le tocaba enfrentarse al sorpresivo independiente del Valle, que venía a eliminar a River y a Boca. La ida, disputada en el estadio olímpico Atahualpa de Quito, terminaría 1-1, con un gol de los ecuatorianos sobre el final. Pero finalmente, el 27 de julio, y ante poco menos de 50.000 espectadores, en el estadio Tenazzo Girardot, Nacional derrotaba 1-0 independiente y se coronaba campeón por segunda vez en su historia de la Copa Libertadores. Una verdadera máquina. Pero eso no quedaba solo ahí. Dos meses después de proclamarse campeón de América, el verde iba por más, y empezaba su andadura por la Copa Sudamericana, en donde eliminaron primero a Sol de América de Paraguay. En cuartos, dejaron el camino al Coritiba de Brasil. Y en semis, hicieron lo propio ante Cefaporteño de Paraguay en una llave dificilísima, que se resolvió por el gol visitante. El 30 de noviembre, estaba estipulado jugarse la ida de la gran final en el estadio Atrazo Girardot de Medellín, ante la Asociación Chapecuense de Fútbol. El 28, el cuadro brasileño tenía previsto llegar a tierras antioqueñas, pero un trágico accidente acabó con la vida de la mayoría del plantel. Posteriormente, Atlético Nacional, en un gran gesto de solidaridad, le otorgó el título al conjunto brasileño. Ese mismo año, y previo al trágico suceso, Nacional se proclamó campeón de la Copa Colombia superando al Junior en la final. Pero faltaba otra cita grande en ese año, y era el Mundial de Clubes que se disputó en Japón. Cupo que consiguieron tras haber ganado la Libertadores e iban con toda la ilusión de enfrentar al Real Madrid en la final. Pero perderían sorpresivamente la semifinal ante el local, el Kashima Antlers, por 3-0. Ya en el partido por el tercer puesto, empatarían 2-2 ante el América de México, pero en penales, Nacional se impondría 4-3. El 2017 sería el último año de Franco Armani en el Atlético Nacional, y no iba a ser menos. Quedaron campeones del torneo de apertura, tras derrotar en la gran final en Medellín al Deportivo Cali por 5-1, y 5-3 el marcador global. Pero en Copa Libertadores el rendimiento no era el esperado, quedando últimos en el grupo 1, que compartían con Barcelona de Ecuador, Botafogo de Brasil y Estudiantes de la Plata. Mientras, Nacional enfrentaba a un reconstruido Chapecoense por la Recopa Sudamericana, y tras perder la ida 2-1, Nacional superaría ampliamente al cuadro brasileño 4-1 en la vuelta, consiguiendo un nuevo título continental. Por su parte, se especulaba con la posibilidad de la nacionalización de Armani para jugar con la selección Colombia, el Mundial de Rusia 2018. El segundo semestre, con la llegada del español Juan Manuel Lillo, Nacional se clasificaba a los cuadrangulares, pero caería en cuartos de final ante el Deportes Tolima por penales. Ese día, el 2 de diciembre de 2017, Armani jugaba su último partido con Atlético Nacional. El 3 de enero, se hacía oficial la venta de Franco Armani a Pierre Plate. Y el 5, se veía en el estadio Tenacio Girardot una de las despedidas más grandes y emotivas de la historia. Franco abandonó Nacional después de 7 años y medio, en los que disputó 249 partidos y conquistó 13 títulos, convirtiéndolo en el más ganador de la historia del club. En River, conquistó la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores de 2018 ante Boca, además de jugar el Mundial Rusia 2018, pero con su selección Argentina. En el 2019, consiguió la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina, además de llegar a la final de la Copa Libertadores. Quien lo diría, Armani se convirtió en pieza fundamental del equipo millonario, un arquero de jerarquía, de los mejores que ha pasado por nuestro fútbol, prometió volver y retirarse en el que se convirtió en el club de sus amores, Atlético Nacional. Así que en unos años, lo veremos de nuevo deleitarnos con sus atajadas imposibles en nuestro balompié.